¿Qué es la candidata a Senadora por el PAN? ¿Qué es la candidata a Senadora por el PAN? ¿Qué es la candidata a Senadora por el PAN? Acción Nacional ya ha buscado, no se han dado las condiciones pero lo seguiremos haciendo y queremos que se dé este debate obviamente un mecanismo y un formato más flexible en donde de verdad los candidatos tengan posibilidad de dialogar y que la ciudadanía pueda conocernos. Hemos estado en varios medios, en televisión, en radio, porque es la manera que tenemos para tener más contacto con todos los municipios porque a veces es humanamente difícil recorrer cada una de las comunidades y queremos que haya este debate. Decirles que nuestras propuestas, muchos ya se las platicamos en la ocasión anterior, mi propuesta principal va enfocada en el empleo y educación para los jóvenes, sobre todo buscar más oportunidades para jóvenes y mujeres. Que vamos bien los dos candidatos al Senado del PAN y que tenemos todas las posibilidades de entrar en las dos formas. Mira, yo creo que aquí yo tengo una gran ventaja y así lo veo yo y así lo he trabajado. Yo soy la candidata más joven al Senado, soy una persona de 25 años que decidió, pues, como joven, tomar parte del lugar y ser parte del lugar donde se traza el rumbo de nuestro país. He tenido giras en universidades de varios distritos, en preparatorias, en terceros años de prepa y sobre todo despertar ese sentido de responsabilidad en los jóvenes, en las mujeres y en los ciudadanos. En decirle que hoy nosotros tenemos que cambiar de actitud. Quien llegue al Senado, quien llegue a la Cámara de Diputados, sin duda tendrá que llegar, sí con buenas propuestas, pero con una prioridad, que se llama capacidad de acuerdo. Capacidad de acuerdo con todos los partidos donde se le tenga que dar el crédito a quien se le tenga que dar, quien tenga que asumir los costos que se tengan que asumir, pero que haya capacidad de acuerdo para que transitemos a las reformas que se necesita en nuestro país. Y como jóvenes eso es lo que les pido, que asumamos la responsabilidad de cambiar de actitud, la responsabilidad de estar informados, de ver quiénes son nuestros candidatos y de tomar la mejor decisión. Y así es como he trabajado. Yo creo que hay que aplaudir el Movimiento 132, hay que reconocer que hoy la juventud es una juventud crítica. Por ahí había unas pancartas donde decía, ahora nosotros damos las noticias, y ponían Facebook, Twitter y, no me acuerdo, YouTube, y ponían estas tres grandes redes sociales en Internet. Yo creo que mientras se mantenga partidista, mientras de verdad sea una voz de los jóvenes que dice, ¿sabes qué? Queremos información objetiva. Hay que aplaudirlo y si te aseguro que si yo todavía estuviera en la universidad, ahí estaría probablemente. Con el diálogo. Por ejemplo, hoy tienes redes sociales. Si a mí hijo, yo voy a las universidades, les dejo mi Facebook, me mandan un mensaje privado, no les prometo que les contesto en el instante, pero sí en el transcurso de un día o dos, y yo creo que esa es la mejor herramienta. Les contesto, les contesto en Twitter, voy a foros a universidades, he estado con líderes estudiantiles de la Universidad Michoacana, sobre todo de Derecho, con el diálogo, que te conozcan, que vean quién eres, que eres una joven como ellos, con muchas inquietudes, pero que bueno, nosotros decidimos participar en la política, y que les pedimos que no nos tienen que decir por quién van a votar. O sea, yo sé que estos jóvenes del Movimiento 132 tendrán un corazón de algún color, y el día de las elecciones, pues en la urna emitirán su voto. Pues yo les pido que se informen, eso es lo que les pido, y te aseguro que de esa manera hemos tenido gran recibimiento en las universidades.